Muy buenas, hoy vamos a hacer un chaufán vegetariano Lo primero que vamos a hacer es cortar las verduras en juliana En este caso yo usé cebolla, morrón verde y zanahoria Cortamos las verduras en tiritas iguales para que se cocinen casi al mismo ritmo Yo usé estas tres verduras pero pueden agregar zapallito, brotes de soja o cualquier verdura que les guste Antes de empezar a cocinarlas vamos a cascar un huevo Le vamos a agregar una pizquita de sal y pimienta y vamos a revolver Y lo vamos a cocinar antes que los vegetales para después agregarlo Entonces, sarten, un chorrito de aceite y cocinamos nuestro huevo, una especie de huevo revuelto tiene que quedar Cocinamos por dos minutos, un minuto y medio y listo En la misma sarten sacamos los restos de huevo y un chorrito de aceite Cuando esté caliente ponemos nuestros vegetales a cocinar Hasta que estén bien blanditos Agregamos un chorrito de aceite por las dudas También agregamos pimienta a mitad de la cocción Revolvemos constantemente para que no se quemen Cuando los vegetales están listos vamos a agregar una porción de arroz blanco cocido en agua con sal y nada más Vamos a agregar el huevo que habíamos hecho y vamos a revolver Vamos a agregar un poco de cebolla verdeo a la parte verde Y en vez de sal yo usé un producto que se llama ajimoto Que lo venden en las dietéticas y sirve para realzar el sabor Lo usé como reemplazante de la sal Una pizquita y listo, revolvemos Servimos, un poquito más de cebolla verdeo por encima y listo A comer nuestro chaufán vegetariano Espero que os haya gustado, muchas gracias por mirar y nos vemos en la próxima receta Chao